Un incendio se produjo en el relleno sanitario de la zona 3 capitalina por segunda vez en lo que va del año. Las zonas 3 y 7 de la ciudad se cubrieron de humo y el fuego amenazó con propagarse a una vivienda del lugar. Los bomberos municipales intervinieron en el momento por lo que no hubo daños materiales. Vecinos cercanos al basurero se han quejado por los constantes fogarones que se han encendido en el lugar y los hedores que se generan, además de la preocupación de los daños al ambiente. Los incendios han ocurrido en las cercanías al cementerio general y esos se expandieron por los fuertes vientos que se registraron en la capital.